Hermanas misioneras de Santa Rosa de Lima, siguiendo el corazón de Cristo crucificado y glorificado. ¡Gracias por ver el video! Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Oración inicial Padre misericordioso, te damos gracias por la vida ejemplar de Santa Rosa de Lima, cuyo perfume de santidad irradia desde el Perú al mundo entero. Tú que la elegiste para consagrarse totalmente a ti, sin dejar el mundo, siguiendo a Cristo en su pasión, concédenos por su intercesión la fuerza del Espíritu Santo para desapegarnos de las vanidades del mundo y así llegar al cielo, subiendo por la escalera de la cruz. Santa Rosa, hermana nuestra, ruega a nuestra Madre, María Santísima, para que nunca nos apartemos de Jesús y seamos discípulos y misioneros en el anuncio del Evangelio y en el servicio al prójimo. Amén. Día quinto Danos hoy nuestro pan de cada día Santa Rosa, modelo de amor a la Eucaristía y caridad con los pobres Texto bíblico tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 38 al 42 Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver Volvieron y le dijeron, hay cinco y además hay dos pescados Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde Se acomodaron en grupos de cien y de cincuenta Tomó Jesús los cinco panes y los dos pescados Levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente Asimismo repartió los dos pescados entre todos Comieron todos hasta saciarse Meditamos Ya hemos observado el gran amor de nuestra santa por el santísimo sacramento Y como Jesús correspondía a esta delicadeza Socorriéndola en lo material y espiritual en todo momento Le fue permitida la comunión frecuente La cual para ella era consuelo y sustento Ella se sentía llamada a compartir el amor de Dios con el prójimo Especialmente con el que más sufre Compartiendo su pan con el hambriento Ella decía Cuando servimos a los pobres y a los enfermos Servimos a Jesús No debemos dejar de ayudar a nuestros vecinos Porque en ellos servimos a Jesús No en vano ella fue llamada Santa Rosa Nuestra Santa La Madre de los Pobres Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Gloriosísima Patrona y Abogada nuestra Rosa de Santa María Purísima Flor de Santidad e Inocencia Esposa Amantísima de Jesús Por aquel incendio de divino amor Que abrazó tu corazón para con tu soberano esposo Y por el celo ardentísimo por la salvación de las almas Por el amor a tu pueblo y a tu patria Te pedimos humildemente Intercedas para que el Señor nos conceda Abundantes bendiciones Y de manera especial La gracia por la que te ofrecemos El rezo de esta novena Puedes ahora Realizar tu petición En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Rosa de Lima Rosa de América Rosa del cielo Rosa de luz Tras el aroma De tus virtudes Contigo iremos De Cristo en pos Rosa de Lima Rosa de América Rosa del cielo Rosa de Dios Tras el aroma Toma de tus virtudes Toma de tus virtudes Contigo iremos De Cristo en pos Obra Social Santa Rosa de Lima Obra Social Santa Rosa de Lima